Me gusta siempre tener referentes en la arquitectura en general, me gusta trabajar con referentes y por eso aquí tengo VisualArts, en esta ocasión le llamé así pues con la intención de que sean referencias de visualizaciones arquitectónicas y por eso es muy importante que nutras tu trabajo con el trabajo de otros artistas que te sirvan como inspiración más no para copiarlos, es muy importante, hay que saber usar algo como inspiración y no para copiarlo para empezar a buscar referencias y conocernos artistas digitales y de todos los medios yo uso mucho Instagram, en Instagram pues suelo visitar distintas páginas que me gustan y también busco ciertos hashtags que me ayudan a descubrir nuevas formas de visualización arquitectónica por ejemplo pues suelo buscar por hashtags, distintas visualizaciones, aquí me pongo a ver y ya conforme voy viendo ya pues no sé voy guardando ciertas visualizaciones que me llaman la atención y incluso también me ayuda mucho para sacar paletas de colores, tipografías, para ver cómo hacen la composición de las láminas, de los renders me ha ayudado mucho la verdad, ver referencias y esta sería una opción muy sencilla pues que yo uso que yo uso mucho en mi proceso creativo después también me gusta consultar otros profesionales como Dinámica Arquitectónica no sé si ya has visitado su página él fue como uno de mis referentes en la animación arquitectónica mira aquí tiene varias animaciones ya un poquito más elaboradas, más complejas pero sí me sirvió mucho como para ver cómo realizaba las animaciones como tal de arquitectura y también pues aquí te deja toda la descripción y puedes buscar con más hashtags lo que otros proyectos similares luego también me gusta consultar Behance también se me hace una página muy buena que tiene mucho contenido y pues son portafolios ¿no? al final de cuentas y aquí pues puedes encontrar de todo tipo de diseñadores ¿no? pero pues yo busco, no sé pues de visualización arquitectónica qué es lo que más me interesa ¿no? y aquí ya puedo ir viendo distintos proyectos o también pues aquí por ejemplo estos proyectos ya más grandes cómo hacen estas ilustraciones para explicar el proyecto que ese es uno de los objetivos principales de realizar también estas animaciones el poder explicar nuestro proyecto de una mejor manera que no sea necesario que nosotros lo expongamos sino que por sí mismo hable mucho más ¿no? es un tema muy importante también que es por lo que también me gusta desarrollar esta parte de la visualización y pues ir mejorando ¿no? las herramientas y las habilidades esta es otra opción como te comentaba y pues tiene muy buenos trabajos que han desarrollado pues ¿no? luego también pues pues ya tenemos arquitectura en general como ArchDaily pues que es una de las páginas más más grandes ¿no? de arquitectura yo creo que también ya la conoces pero pues sí constantemente aquí puedes estar buscando distintos proyectos noticias y vas aprendiendo más pues de arquitectura en general pero pues al final de cuentas eso es lo más importante también que que nutra su trabajo de de arquitectos que estén desarrollando ya proyectos reales jr 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 Gracias por ver el video.